¿Qué tal amigos de TecnoK? Espero que se encuentren bien, hoy nos encontramos en Guadalajara, Jalisco, un pueblo mágico en tequila y este video va a ser muy diferente porque en esta ocasión les voy a mencionar tips, trucos o consejos para tomar las mejores fotografías con su dispositivo móvil vamos a tomar en cuenta los consejos principales que yo considero para que tengas fotografías a un nivel muy profesional por otra parte yo estoy ocupando mi Huawei P30 Pro como equipo personal y por supuesto compañero de viaje para evitar cargar cámaras entre pies pues con este terminal he tenido resultados bastante buenos y considerados así que acompáñame a conocer estos tips que puedes tú tomar en cuenta en consideración para tu dispositivo móvil o cualquier equipo que tengas en este caso tienes un Huawei P30, Huawei P30 Pro u otro dispositivo Huawei te va a funcionar también estos tips y estos resultados para que tú tomes en cuenta siempre que vayas a vacacionar o cualquier fotografía que quieras obtener así que bueno amigos acompáñame a conocer estos tips y estos consejos el primer consejo que te puedo aplicar es que conozcas bien a detalle tu dispositivo móvil en esta ocasión mi Huawei P30 Pro lo conozco de maravilla porque ofrece 4 sensores de diferentes tamaños y sobre todo resoluciones por ejemplo este tiene 40 megapíxeles, 20 megapíxeles, 8 megapíxeles y un sensor Time of Light que es muy diferente para la profundidad de campo de igual manera estos sensores en conjunto trabajan para sacar fotografías de diferentes funciones en las cuales va a estar ofreciendo pues si es importantísimo que conozcamos a detalle la resolución, por supuesto los megapíxeles como de igual manera la cámara como aplicación nativa ¿por qué? porque en la aplicación nativa no solamente encontraremos a tomar fotografías sino que también tienes el modo video, modo profesional, por supuesto modo monocromático, entre otros así que es importantísimo que en tu dispositivo móvil, si sea de una cámara, dos cámaras, tres cámaras, cuatro cámaras o las cámaras que posees tú, es importantísimo que conozcas a detalle las cámaras como por supuesto la aplicación el segundo tip que te quiero brindar es el encuadre, es muy importante a nivel fotografía porque tenemos una mejor composición, esto debido a que justamente a la regla de tercios podemos obtener mejores fotografías con mejor perspectiva y por supuesto también un encuadre mucho más atractivo visualmente pero ¿cómo funciona? y si no conoces nada al respecto te puedes ir directamente a tu dispositivo móvil en el apartado de ajustes en este caso también lo posee mi Huawei P30 Pro y en ajustes tendremos el modo cuadrícula que se divide en nueve cuadritos a través de una retícula esa retícula lo que va a ayudar es que podemos colocar un elemento justamente dentro de ese cuadro que existe para que puedas tener un mejor encuadre pero de igual manera el encuadre no solamente se divide a regla de tercios sino que también existe la regla de los paralelos, por supuesto también puntos de fuga y eso no es todo sino que también que yo utilizo mucho a mi perspectiva y sobre todo mi visión ocupo el que es el de modo áureo el modo áureo es bastante bueno ¿por qué? porque a través de las matemáticas se divide sobre todo en tercios, sobre todo en cuartos y sobre todo en una espiral lo cual es que si colocas en el punto más pequeño del modo áureo lo que va a hacer es que tengas una fotografía con mejor perspectiva y sobre todo con un mejor campo visual y eso no es todo sino que también de una perspectiva en la cual va a ser diferente a lo convencional así que es un punto interesante que el encuadre lo tomes muy en cuenta para tomar fotografías con mejor perspectiva el tercer ticket que te puedo brindar y es también importante y va conforme al encuadre de la mano es la perspectiva la perspectiva es muy importante ¿por qué? porque podemos tomar fotografías convencionales, fotografías planas, sin chiste pero si no tienes una buena perspectiva pues obviamente no vas a tener una fotografía en la cual digas wow, esta foto es diferente la perspectiva varía ahora sí conforme a la visión que tú tienes y por supuesto también un poco a la creatividad de cómo tú quisieras que se vea esa fotografía recuerda que las fotografías siempre transmiten son elementos en las cuales puedes hacer crear emociones o simplemente crear historias o narrativas la perspectiva yo la considero desde mi punto desde puntos de fuga, por supuesto encuadre y por supuesto también las retículas o sobre todo también el modo áureo esto va muy de la mano pero en esta ocasión si no me estás entendiendo mucho cómo funciona el aspecto de la perspectiva te va a tomar justamente unas tomas en este momento para que veas cómo cambia el mismo encuadre y la perspectiva otro tip que te puedo brindar es utilizar el modo profesional en algunos dispositivos móviles ya cuentan con el modo profesional dentro de la gama media gama media alta y gama alta por ejemplo Huawei P30 Pro es un dispositivo que te ofrece muchas cualidades como por ejemplo utilizar el ISO la velocidad de diafragma por supuesto la obturación incluso también temperaturas y enfoques eso es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta si queremos tomar fotografías a un nivel más experto ¿por qué? porque eso también ayuda mucho a cuidar la calidad entre un ISO más bajo de 50 va a ser mayor nitidez mejor color y también si nos vamos a un ISO por supuesto de 3200 1600 en la noche ayuda bastante a las fotografías pero también puede ser que sea expuesto o subespuesto eso también tiene un poco más de loje con el tema de fotografía y por supuesto un tema más de matemáticas pero es importante que conozcas esos temas y este punto sobre el modo profesional y que comiences a practicar conforme a los resultados que tú quieras transmitir o demostrar el siguiente tip que te puedo brindar es que puedes utilizar tripies en tu dispositivo móvil si eres un usuario que eres solitario o vas en pareja o simplemente eres un viajero o en familia hay veces que no salimos siempre en la fotografía ¿por qué? porque tenemos que tomar la foto a la familia a la novia y no estamos presentes en esta ocasión pues el uso del tripie de cualquier manera que utilice patitas y una rosquilla para utilizar a través de un artefacto pues hace que sea más fácil el uso del tripie por ejemplo este tripie que yo poseo aquí se abre justamente para que coloquemos nuestro tripie y por supuesto bueno nuestro móvil y también sus patitas para que podamos colocarlo en superficies así pero en este caso utilizar también el temporizador ayuda bastante porque el dispositivo Huawei va a estar ofreciendo utilización óptica a la hora de tomar una fotografía así que va a ser un mejor enfoque y por supuesto mejores resultados así que también el uso del tripie es bastante bueno para esos viajeros esas parejas o sobre todo también ese usuario solitario así que no solamente tómese el paisaje sino que también para que aparezcas tú utiliza el tripie bueno amigos estamos finalizando ya este video espero que te hayan gustado estos tips, estos trucos pero antes que nada si te gustaron recuerda ponerme con tu me gusta tu comentario apoya bastante al canal y dime si quieres saber la segunda parte sobre tips y trucos para tomar las mejores fotografías con tu dispositivo móvil así que bueno amigos para hacer un cierre general porque yo ocupo el Huawei P30 Pro simplemente por la adversidad que tiene el terminal cámara, batería, rendimiento y por supuesto también el procesador así que amigos yo les recomiendo esta máquina porque es una máquina fotográfica tanto para trabajo multimedia entre más nuestro análisis ya lo tenemos aquí en el canal para que vayan a visitar los del Huawei P30 Pro no hay más que decir nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias!